¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video mostrándoles los regalitos que me han enviado Bellissima. Ustedes saben que yo cuando fui, bueno, cuando ya estuve regresando para Perú, pasé por Bellissima. Y bueno, pues ahí estuve, estuve conociendo a algunas chicas ahí. Y bueno, ellos me han mandado unos regalitos. Así que vamos a ver qué tal, qué cosa hay adentro. Porque bueno, yo solamente las he sacado de la caja que venía un poquito más grande. Venían estas dos cajas adentro. Y bueno, yo las saqué y las he dejado ahí. No he querido abrir de más, ni mirar de más. No he querido chismosear más. Así que dije, no, la voy a dejar para el video para ver qué tal, qué es lo que hay adentro. Así que ustedes mismos me van a acompañar en abrir esta caja. Así que vamos. Bueno, yo he agarrado cualquier caja porque son dos cajas, así como esta. Acá dice Bellissima. Ustedes saben que en esa tienda pueden encontrar de todo. Ahorita ya ha llegado más cosas, incluso de BH Cosmetics. Ha llegado esa marca también ahí a la tienda. Ha llegado otras cositas más. Y bueno, la cajita está hermosa. Déjenme decirles que está súper linda la caja. Bueno, vamos a abrirla. Así que yo voy a hacer un poquito de espacio aquí. Para poder, este, pues, deleitarnos. Ok, a ver. No, no tiene nada aquí. Ahí está. Vamos a abrir. ¿A quién no le gusta cuando llega el correo? Ah, creo que a todos. ¡Wow! Ay, voy a ver loca. Por favor. Me han enviado bastantes cosas de NYX. Bueno, yo a ellos les hice llegar que, por favor, si me querían mandar... Bueno, me dijeron que me iban a mandar algo, algunas cositas. Pero no pensé que me iban a mandar tantas cosas. Y una de esas me han mandado, espérenme un ratito, me han enviado lo que es, este, cositas de NYX. Yo solamente lo único que yo pedí fue un delineador, este, mate de NYX. Que ustedes saben que yo adoro, pero se me acabó muy rápido. Pero ustedes saben que en mi trabajo ocupo mucho maquillaje y, pues, se me acaban muy rápido las cosas. Y hay cosas que yo no las puedo encontrar aquí en Japón, la verdad. Lamentablemente, hay muchas cosas que se me hace súper difícil ubicarlas. Y, bueno, ellos muy amables me han enviado no solamente esta cosita, sino que me han enviado bastantes cosas de NYX. Aquí. Todas estas cosas. Y lo que veo que me han enviado puros delineadores de colores que creo que salieron nuevos, ¿verdad? Bueno, yo jamás pensé que los iba a tener. Jamás pensé. Me han enviado también el blanco. Mira, como les vio aquí, el negro y el blanco. Gracias. Gracias, gracias, porque me alegra que hayan tomado mi pequeña petición que quería ese delineador negro. Este es otro delineador. Este, perdón, esto es un lápiz, creo. Creo que es un lápiz. Sí, es un delineador de ojos negro. ¡Wow! Miren cuántos delineadores me han enviado. Estos delineadores son... Dalí, ¿por qué tal? O sea, creo que lo puedes utilizar de cualquier manera, creo, ¿no? ¿Verdad? Oh, también se puede utilizar... O sea, puede usar los labios. Se usan los labios. No sabía. Oh, por Dios. No sabía que este era para los labios. Pero también se utiliza para los ojos, ¿o qué? El delineador de labios. El delineador de labios. Nunca había visto. Nunca había visto estos delineadores de labios. Así me entero. Acá hay otro. Y acá hay incluso unos modelos para que puedas ver. No los había visto. En serio que no los había visto jamás. Acá hay más, ¿ve? Me queda como el ojo cuadrado. Nunca había visto. Este es otro. ¡Wow! ¡Qué bonitos! O sea, aquí hay para hacer un montón de cosas. De verdad que sí. Porque pienso que si lo puedo utilizar en los labios y se seca, creo que también lo puedes utilizar, no sé, en los ojos o para hacerte algún look de fantasía. Creo yo que también se lo puedo utilizar. Me ha mandado también lápiz de estos. No sé si sean Electro Liner. Creo que sí, estos son de ojo. Miren qué lindos delineadores. Yo me quedé traumada viendo los delineadores del labio. Me quedé así como que... Me quedé muda. Miren. Acá hay otros. Estos que están aquí son unos Electro Liner. Y aquí justo hay uno medio abiertito. Oh, es mate. Me han dejado muda. Es que me han dejado muda. En serio. Todo se me cayó. En serio, chicas. Me han dejado muda. Disculpenme que tal vez que me haya quedado muda. Pero es que es la verdad. Me han gustado. Las cositas son delineadores de ojo de muchos colores. Miren. Ustedes. Hay bastante variedad. Me llamó tanto la atención. Lo que me llamó más la atención es el amarillo. Vamos a abrirlo. Tengo que abrirlo. Es que no. Es que yo no me voy a aguantar las ganas hasta que acabe el video. No me voy a quedar con las ganas. Vamos a abrirlo. Este es un delineador de ojo. Este es amarillito. Bueno. Jamás había visto los delineadores. Es que yo estoy un poquito desconectada de NYX y eso. A veces no veo mucho NYX. Y la razón es porque digo. Ah, pues nunca voy a poder tener cositas de NYX. Es porque no se me hace como que no los tengo a la mano. O sea, para yo poder ir a comprar los NYX. Entonces como que me pongo así y digo. No, no, no. No quiero ver porque no voy a poder tener. Pero muchísimas gracias bellísimas. Me han mandado muchas cositas. Y estos de acá son pigmentos. Pigmento azul, verde. Verde oscuro, perdón. Y este es un verdecito más claro. Este es uno como un amarillito entre dorado. Este otro es uno violeta. Y este es uno como que un color aqua. No se sabe el lindo. Este hermoso, este color. Y este es un color morado. La verdad que me ha quedado como que... Ah, no, nada. Me ha quedado como un... Me ha quedado así. Me ha quedado toda tuleca. Está sellado. No lo puedo abrir. Díganme ustedes si ustedes quieren que los use en algún video. No lo sé. O no sé. Pero no dice exacto. No dice si solamente... Por ejemplo, quiero saber si solamente se usa en los labios nada más. O tal vez puedes utilizarla de otra manera. Pero pienso yo que si se difumina. Perdón, si se seca mate. Creo que puedes utilizarlo como delineador. Así que yo lo voy a estar probando. Están bellos. Déjenme decirles que están lindos, lindos, lindos. Es este. Es este medio metálico. Ahora vamos a ver cómo es que es. Porque quiero saber si es que se seca. Entonces vamos a dejarlo unos segundos. Matita, contorno, no sé qué. Solamente hice el delineador de labios y nada más. No hice nada más. Me imagino que como dice lip of the day es porque seguro en todo el día te va a durar. Pero sí veo que seca. Entonces al secarse pienso yo que lo puedo también utilizar de delineador de ojo. Vamos a probarlo también. A ver qué día se me ocurre hacer algo colorido. Pero de verdad, muchísimas gracias por haberme mandado estas cositas mías. Ahora acá hay otra bolsa. Ya me estaba olvidando de la bolsita. A ver, estos de acá son sombrita en rolón. Shimmer. Ah, es para ojos, para cuerpo y rostro. Qué chévere. Qué chévere. No los había... No había tenido el placer. No nos han presentado. Cun, 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 cun. ¿Qué pasó? Bueno, de estos de aquí de rolón me han enviado varias cosas. Estos de aquí me han asombrado. El color que lleva acá es tan lindo. Miren. Ay, qué bonito se seca esto. El que les dije que es para los labios. Esta de acá la puedo utilizar como iluminador. Miren. Qué lindo. Ay, yo me voy a volver loca con tantas cosas. Acá hay otro. Voy a llorar de emoción, creo, aquí. Es de cuando te mandan cositas. Miren qué lindos. Oye, nunca los había probado. Nunca los había probado. Como les conté antes, antes, antes. Les creo que les había comentado a ustedes que aquí, antes en Don Quijote, había un pequeño stand chiquitito de NYX. Y habían estos, creo, si no me equivoco. Pero jamás me llamó la atención en comprarlo. Jamás. Porque, bueno, no pensé que eran tan buenos. Miren cómo me dan la pigmentación. No sabía, eh. Acá tengo más colores. Más colores. Ay, pero los colores están lindos. Se los juro que voy a tener que hacer bastantes maquillajes con esto. Porque están lindos. Estos son delineadores. Sí. Oh, miren. Delineador rosado. Tampoco me han presentado el rosado. Miren qué lindo delineador rosado. Es como medio metálico. Y me han enviado de varios colores. Y me han enviado de varios colores. El placer de ver estos. Estos de aquí, de verdad. Pero miren. Estos de acá son sombrita. Creo que si no me equivoco. Estos son otro delineador. Estos son como sombritas. En crema, creo. Ay, qué lindo. Me van a hacer otro maquillaje. Qué bonitos, de verdad. Estos son, dice, contra el agua. Miren qué lindo. En serio. Jamás nos habían presentado como les digo. Pero tienen que entenderme, chicas. Estoy emocionada. Miren este color. Acá hay otro. Qué lindo. Y por acabar, estos dos más. Que están hermosos. Es como un color gris. Este de acá es como un color así como entre bronce. Qué pasa, mi corazón. De verdad que me he quedado... Ay, ¿qué se cae? Me he quedado sorprendida con todas las cosas que me han enviado, de verdad. Muchísimas gracias. Me ha encantado todo y cada cosita que me han enviado. Tengo que probar este. Tengo que probar este. No me voy a quedar quieta. Tengo que probarlo. Miren qué lindo. Esto es para los labios. ¿Están seguros? Es que son tan lindos. Es que son tan lindos. Están lindos. Nunca me había imaginado. Nunca los había visto. Miren. Está lindo. Bueno, chicas. Después de tanta emoción, vamos ahora con la segunda caja. A ver, discúlpame que estos pelos están medio salborotados de tanta emoción. Así que vamos por la segunda caja. Bueno, chicas. Acá está la segunda caja. Vamos a ver qué cosa hay. Está un poco dura. Ay, no puedo abrir. A ver, vamos a ver. Say goodbye to dry skies. Estos son mascarillas, creo. Creo que sí los he visto. Los he visto en los mini videos que sacan en Instagram, creo. Estos. Tendremos que probarlo. Porque este de acá creo que es de carbón detox. Y este es también para el rostro. Pero este tiene para hidratar y bla, bla, bla. Para la piel. De verdad. Estos sí los había visto. Sí los había visto en el internet. Pero vamos a ver qué tal. Porque vamos a probarlo. Vamos a hacer una prueba después. A ver. Esto es. Es base de maquillaje marca GOSH. GOSH. GOSH dice. Esta de aquí es un primer. Oil primer. Oil primer. Y estos son la base. Son tres bases. Dice que hay que agitar bien antes de usar. Es como agüita. Nunca lo había visto. Dice que da un acabado natural. Y esto es en el color honey. Creo que yo debo de ser este color. El más oscurito. El 008. Pero nunca los había visto. Vamos a tener que verlos y probarlos. Como les dije. Este. Voy a hacer en cada tutorial. Voy a tratar de utilizar diferentes maquillajes. Así como tanto base. Y eso para que ustedes puedan ver. Cómo es que va quedando. Bueno. Me ha llamado la atención. Estas bases. Vamos a ponerlas aquí a un lado. Porque las voy a tener que utilizar. Y a ver. Este de aquí es un primer plus. Dice. Rejuvenate. Este. No lo había visto. Entonces ya he dicho todavía. Después le vamos a hacer un video probando productos. Sería bueno hacer un video de. Probando productos. ¿Verdad? Este de aquí es un iluminador de ojos. Que es como un rolón. Dice. Es como un rolón. Para la área de los ojos. Todavía no me recupero de mis sueñas. Pero se me ven con las sueñas muy chiquitas. Este es un serum. The Secret of Lump Lashes. Para las pestañas. Acá tengo a Sasha a mi lado. Y tengo que estar atenta a ella. Esta es una máscara de pestañas. Para que crezcan las pestañas. Visibles resultados. Dice. En only two weeks. Creo que dice que en dos semanas. Te van a crecer las pestañas. Creo que sí. Creo que es una máscara. Que te hace crecer las pestañas. En dos semanas. Vamos a probarla. En dos semanas. A ver qué tal. Esta de aquí es un lip mask. Es para hidratar los labios. Solamente utilizarlo. O sea aplicarlo en los labios por 20 minutos. Y removerlo después. Es este. Como una bolita. Se llama Naj. Naj o Nug. Naj creo ¿verdad? No sé. Acá dice. Acá bueno. Incluso. Sale. Este. Como aplicarlo. Ven. Se ve bonito. Ay que lindo. Miren. Estos son. Una paleta. Esta se llama Supernova. Supernova. No la había visto. Yo no. Yo no tengo cosas de BH. Una amiga me regaló hace ese tempito ya una paleta. Y es la única que tengo. Que es la que ella me regaló. Pero. Y también la uso. De vez en cuando sí la uso. Y esta de acá tiene colores macarados. Miren qué bonita. Tienen estos colores. Vamos a ver. A ver. Vamos a probar. Un color. Un color. Están lindos miren. Son. Son estos satinados. Oh. Qué lindo. Qué dice. Capricornio. Pisces. Libra. Aries. Oh. Tienen los signos. No me había percatado. Qué bonito. Este color que dice. Celestial. Oh. Sí que se ve celestial. Parece un espejo. Parece un espejo. Está súper linda la paleta. No me había percatado. Pero son unos colores muy lindos. Yo no lo había visto. No lo había visto esta paleta. El color que me ha encantado. Ha sido el color celestial. Es un color súper lindo. Me ha encantado. En serio. Está súper linda. Acá hay otra. Está súper linda. A ver. No sale. Ya sale. Este es Galaxy Chic. Qué bonita. No. Qué linda paleta. En serio. Sino que ahorita. Justo ahorita. Quiero grabar. Y se acertan mis pies. Es así la paleta. Sí la he visto en otras chicas que la han utilizado. Pero yo nunca la he probado. Nunca he tenido el placer de probarla. Cuando ves un producto nuevo. Como que te quedas haciendo nada. Qué linda. Miren. Miren estos colores. Pon el trapito por favor. Para limpiar. Qué bonitos colores. Está súper lindo. De verdad chicos. Miren. Creo que ya las chicas que la han probado. Me van a decir. Pero sí está muy linda. Creo que vamos a tener que utilizarla. Hacer un look con ella. Está muy bonito. Los colores. Ustedes saben que hay que en Bellissima. Encuentran bastantes productos. Y pues estos productos que ustedes me han visto aquí. Es lo que hay ahí ya también. En la tienda. Y pues. Me ha encantado esta paleta. Nunca las había visto. Y recién que como les digo. Recién las veo. Y la verdad que me han quedado así encantada. Con los productos. Me ha llamado mucho la atención. En querer probar estas bases que han llegado. Que me han mandado. Las voy a tener que probar. En serio. Porque están súper súper lindas. Bueno. También me enviaron un folletito. De Bellissima. De las cosas que ellos llevan. Este. De acá se presentan. Tienen muchísimas cosas. La verdad que me ha encantado. Mucho las paletas. Las cosas de NYX. Me ha enamorado. Acá trae. Más o más. Este. Más lo que es. Este. Información del producto. GAUCH. Que son las. Algunas cositas. Que me llegó también. Acá pueden encontrar. Y pues. Ahí ustedes pueden ver también. El primer. Que me han enviado. Pues. Las cositas. Que me han llegado a mí también. Acá. Acá. Bueno. Lo bueno de todo esto. Es que voy a tener información. Y voy a poder saber. Un poquito. Sobre. Sobre estos productos. También se presentan. Las cositas que hay ahí. O sea. De BH. También de estos. De aquí. De estas mascarillas. También que he llegado. Todo lo que. Bueno. Pues. Ustedes pueden ver. En Bellissima. De verdad. Que muchísimas gracias. Al. Al. Al grupo de Bellissima. Por haberme enviado. Estas cositas. De verdad. Muchísimas gracias. Muy agradecida con ustedes. Y bueno. Pues chicas. Ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Este video. Y gracias. Gracias al grupo de Bellissima. Por haber enviado. Todos estos regalitos. Que la verdad. Quedé muy enamorada. Y muy agradecida con ustedes. Por este. Haber este. Regalado. Regalándome todas estas cositas. De verdad que. Estoy muy contenta. Y muy agradecida. Como les vuelvo a repetir. Este. Gracias por haberme enviado. Estos productos. Que la verdad que sí. Muero de la curiosidad. Por probarlos. Gracias por las mascarillas. Gracias por los productos de NYX. Muchísimas gracias. Por haberme enviado nuevamente. El delineador. De NYX. Que la verdad. Yo moría. Por ese delineador. Pero pues no. Ya se me había acabado. Y bueno. Fue lo único que yo les quise pedir a ustedes. Así que. Muchísimas gracias. Por haberse tomado la molestia. En enviarme tantas cosas. Que la verdad. Yo les agradezco muchísimo. Por eso. Y pues chicas. Muchísimas gracias. A todos ustedes. Y muchísimas gracias. También a Bellissima. Y gracias a todos ustedes. Por el apoyo. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima. Y no te olvides de chequear la página de Bellissima. Que también. Tal vez habrán cositas que te interesen. Hay marcas nuevas. Que han llegado también a la tienda. Así que chicas. Nos vemos.